Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Nos damos un cordial saludo de aquí de Tierra de las Flores y díganos si nos han extrañado un poquito, por lo menos. Sí, nos han mandado mensajes que nos han extrañado. Esperancita, el último mensaje que dijo que nos extraña, Cheilita. Keilita, sí, Keilita, un cordial saludo para usted. Sí, miren, hoy estamos aquí con unos mangos pastilla, le llamamos nosotros, miren, y los estoy pelando, uy, los estoy pelando para que no se vayan a echar a perder, porque aquí como ha estado lloviendo, entonces el mango cuando se moja, se pone así, miren, pero no quiere decir que no sirven, ¿verdad? Nosotros ya les vamos a, vamos a mostrarles aquí a las amigas, miren, amigas, mango verde, mango negrito. Y hoy, hoy es mi cumpleaños, 14 de julio. Happy birthday to you, 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 ya queremos mango, ah, no, así es para cero, mi querido. Pues queridos amigos, aquí estamos una vez más, reiniciando, hemos estado un poquito ocupadotes, haciendo cualquier cosa ahí, pero siempre hay algo que hacer y nos ha, he estado muy saturado de muchas cosas. Pero, la ventaja de que hoy, como es el cumpleaños de ella, nos tomamos el tiempo para no hacer nada, es más, ni vamos a cocinar. Gracias a Katherine y gracias a Besaira, mi hermana. Ajá, que le hicieron un subregadito, un subobsequio. Déjame, déjame, déjame un maldito. No, 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 entonces, eh, le hicieron un subobsequio. Entonces, ella, hoy no se cocina, dijeron, se cocina cerrada y vamos a cerrar la cocina. Y, miren, ahí están los manguitos. Estos, eh, lo único que me recuerdo yo del manguito es una pasada ya en, en, ¿cómo se llama? En Tabachula, una pasada, la primera caseta de migración. Y el manguito, ¿cómo te recuerdo también? El restaurante. El restaurante, en el, en el madureño, donde comíamos, comprábamos las putas. El tiempo de mangos ya se fue, ya no hay. Ya no hay, esto me lo regaló, eh, un muchachito. Me los trajo. Los va a cortar aquí a la vecindad. Aquí a la, a la, a la, a la, a la, a la, y me trajo estos mangos. Aníbal, ¿cómo que se llama? Aníbal. Aníbal. Sí, amigas, pues es un gusto saludarles en este día. Decirles que ahí estamos pendientes. Platicamos ahí cuando nos encontramos, ¿verdad? Nos mandamos un mensajito. Entonces, un saludo a cada una de ustedes. Eh, se les quiere mucho. Y también nosotros las extrañamos. ¿Verdad? Mm. Y por favor, no se vayan a olvidar de nosotros. No. Por eso hemos subido cortos ahí. Hemos estado ocupaditos, pero, pero, ya vamos a reiniciar todo esto. Otra cosa es de que. Que nos compartan. Que nos compartan. Que nos den su like. Que nos den su like. Y sobre todo, ¿qué? Estén pendientes porque vamos a hacer un short, por lo menos. Sí, que nos apoyen. Si subimos un videito de cinco minutos, denle su manito arriba, compártanlo. Y aquellos que se están suscribiendo nuevos, por favor, miren que sea un video el más corto para que esa suscripción no se pierda. También nosotros, eh, le traigo a ella. Guayaba de allá afuera. Ajá. Guayaba, porque le gustan los verdes también. Tengo guayabas. Hoy traigo unos jocotes verdes para comer con salita también. Nada, portero. Y bueno. A todas las amiguitas que nos hemos saludado. Voy a recibir un fuerte abrazo. Sí. A todas las amiguitas que no, bueno, todos los mensajitos sí los hemos contestado. Ajá. Porque sabemos que si usted nos manda un mensajito. Que se tome su tiempo. Nosotros se los vamos a contestar. Ajá. Pero, el día de hoy vamos a estar de vacaciones. ¿Verdad? Hoy no se hace nada. No hay que estar viendo que comemos. Entonces, queridos amigos, aquí desde Tierra de las Flores, Guatemala. Si les quiere, gracias por su tiempo. Gracias a Pesaira, gracias a Katherine y Melanie. Y a cada una de todas las amigas que se han suscrito a nuestro canal. Y a cada uno de los amigos, un fuerte abrazo. Y sepan que aquí a la distancia tienen un par de amigos. Javier Sazo y... De Tierra de las Flores, Guatemala. Recuerden, denos su like. Es muy importante para nosotros. Compártanos con sus amigos. Tal vez no somos... Bueno, algún día seré como Andrés García para verme ahí más. Pero... Esperamos en Dios que muy pronto, que muy pronto podamos reiniciar. Y compártanos. Dejenos un like. Y sobre todo, recuérdense que aquí en la distancia hay quienes los aprecian, los quieren mucho. Y un saludo para México, para El Salvador, para Honduras. Nicaragua. Nicaragua. España. Cuba. Cuba. Puerto Rico. Argentina. Argentina. Alemania. Alemania. Y... Ecuador. Entonces, a todos esos amigos, amigas, Brasil. Brasil. Rio de Janeiro. Entonces, para todos esos amigos. Les dio un fuerte abrazo a la distancia de Tierra de las Flores, sobre todo. Y de sus servidores. Que Dios me les bendiga. Cuídense mucho. Que la pasen de lo mejor en este día. Y todos los días que ustedes emprendan sus labores, sepan que la mano de Dios esté con ustedes. Entonces, ayudándonos a sobresalir cualquier circunstancia. Que elita, que siga mejor. Todas aquellas amiguitas que están pasando por quebrantos de salud. Besos. 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 Amigas. Besos. No besos y mi hermana. La otra amiga. Que Dios me los bendiga mucho. Que la mano de Dios esté con ustedes. miren un hongo entonces que la mano de Dios esté con ustedes todo el tiempo y que Dios me los bendiga muchísimo es un pimienta esto es un privilegio para nosotros hacer un videito que ahorita si estamos disfrutando de estos manguitos ya que a Susy le gustan los magos y a mi también casi todo lo que a mi me gusta le gusta a ella no tiene todo lo que estoy enseñando a las amigas no esas gomas no se hacen esto lo vamos a hacer muy short entonces para que vean que me fue mal bueno pero así es que Dios me los bendiga muchísimo que la pasen muy bien y que la disfruten en grande y déjenos su like en grande hasta luego amigas amigos Adiós.